Hace cien años habría pasado toda mi vida encerrado en casa. Hoy en día no me puedo imaginar cómo sería mi vida sin la tecnología. Yo tengo retinosis pigmentaria, es una enfermedad degenerativa de la retina que lo que me pasa es que voy perdiendo visión central gradualmente. Yo nací viendo bien y con el paso del tiempo he ido perdiendo vista. Para ayudar al pobre David, que todavía se recuperaba de su atropello de octubre. Mucha labia tenía fortuna. 4. Una santa. Cuando tenía 18 años me di cuenta de que al viajar en el metro necesitaba prenderme las estaciones de memoria para poder moverme yo solo por ellas. Y entonces decidí apuntar esas indicaciones para que me sirvieran a mí y luego decidí crear una aplicación que pudiera ayudar al resto de personas que lo necesitasen. Y es una aplicación que se llama Metro Ciego Madrid y tenemos más de 120 estaciones mapeadas en las que cuando el usuario selecciona la estación en la que quiere hacer el transbordo, por dónde entra y a dónde quiere llegar, la aplicación le muestra un texto que el voiceover puede verbalizar en voz alta que le da cada uno de los pasos desde que llega el andén, qué salida tiene que tomar, qué escaleras coger o qué giros hacer para llegar a su destino. Sube otro tramo de escaleras fijas a la izquierda y encontrarás los tornos enfrente. Los de salida son los de la derecha. Tras cruzarlos, atraviesa las puertas pesadas del fondo y sube unas escaleras fijas hacia la calle. En los móviles iPhone solemos usar VoiceOver que es un lector de pantalla del móvil y en los móviles Android está su versión que se llama TalkBack, que lo que permite es que todo lo que tocamos en la pantalla lo verbaliza en voz alta. Más opciones, botón, intercambiar origen y destino, seleccionado, en coche, cuatro minutos, transporte, a pie, tres minutos, seleccionado, iniciar, botón, iniciar, gira a la derecha hacia Calle de Alcalá. Imagínate una situación diaria que le puede pasar a cualquiera, que te empieza a doler la cabeza y vas a la farmacia a comprar un paracetamol y dices ¿y cómo tengo que consumir esto? ¿Era cada cuatro horas, cada ocho, con ayuno, sin ayuno? Hola. Hola, buenos días. ¿Puedes poner un gelo catílico? Ahora mismo. Entonces está la aplicación de Medicamento Accesible Plus, en la que puedes escanear el código de barras del producto, del medicamento en sí o incluso buscarlo por su nombre y nos permite saber todas las indicaciones que viene en el prospecto que son muy importantes y nosotros no las podemos leer, nos sale en el móvil y podemos saber cómo consumirlo. Se puede tomar con o sin alimentos. La administración sin alimentos acelera los efectos analgésicos, pero no su intensidad. La que yo diría que es la navaja suiza de las aplicaciones para personas con discapacidad visual es SingEye. Es una aplicación que nos permite escanear textos, nos permite también leer los billetes para saber cuáles son, el color de algo a lo que estemos apuntando, la luz o incluso reconocer personas. Estas son las aplicaciones que más utilizo, ya sea para cuando un amigo me manda un meme y quiero saber lo que pone en la imagen o cuando quiero en un restaurante leer una carta. Algo que desde pequeño he hecho mucho ha sido leer y siempre he leído en audiolibros. Y la ONCE tiene una aplicación que se llama Gestor 11 Libros Digitales que nos permite leer muchísimos audiolibros. Ahora mismo, por ejemplo, me estoy leyendo el último libro de Sierra y Fabra y lo puedo escuchar tanto en el parque, como en el metro, como en casa. Miró el bordillo de la acera. Siempre era una opción. Pero que un señor se sentara en la acera estaba mal visto. Ahora mismo, gracias a la tecnología, una persona ciega puede estar muy incluida tanto en una clase, en un colegio, como en cualquier trabajo. Sí que es verdad que todavía existe un factor social limitante importante, pero que poco a poco se están rompiendo barreras y que la inclusión más universal está cada vez más cerca. El señor de policía, antes de la guerra, también hacía alguna que otra vigilancia. Y no digamos en sus años de agente. ... ... Gracias.